No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. El volante mixto colombiano Jader Quiñones es nuevo jugador de la América de Cali a partir del segundo semestre del 2023. Tiene 22 años y llega desde Emirates Club, equipo de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Debutó en el fútbol profesional en el año 2018 en el ya extinto Universitario de Popayán, para luego pasar al deporte esquindío en el 2021 y en el 2022 jugar con águilas doradas. En el presente año 2023, disputó 20 partidos con su último equipo en Emiratos Árabes y marcó 3 goles. En términos contractuales, Jader Quiñones llegará en condición de préstamo a la América de Cali y firmará un contrato por dos años, es decir, hasta junio del 2025. ¿Te gusta la llegada de Jader Quiñones a la América de Cali? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Jader Quiñones 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 Jader Quiñones